Por ahí me dijeron algunas hermanas, no le hemos dado el regalo al pastor, así que ahorita la oportunidad. Bueno, a la cuenta de tres, todas las palmas, ¿dónde están esas palmas? ¿dónde se escuchan? Bueno, uno, dos, tres. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. A ver, diez, veinte, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno. ¡Bravo! Mordida, mordida, mordida. ¿Cuántos quieren que mueran? Levanten la mano, todos los que quieren que mueran el pastor al pastel. A ver, a ver, mordida, mordida.